Confirmó que el abogado Alberto Borea Odría será consultor del Estado frente a la demanda interpuesta por el expresidente Pedro Castillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir su libertad. El doctor Borea nos ha dado algunos alcances sobre cómo podría llevarse a cabo la defensa. No vamos a permitir que un expresidente golpista, y hay que decirlo bien claro, golpista, que quebró el orden constitucional, pretenda llevarnos a instancias internacionales como lo está haciendo sin que nosotros respondamos adecuadamente. El ministro de Justicia, José Tello, precisó que el apoyo de Alberto Borea en los temas jurídicos internacionales será ad honorem. Es un apoyo importante, el doctor Borea es una persona reconocida, es una persona reconocida, sí, él lo ha manifestado en todos sentidos, es un apoyo ad honorem, él ha sido muy claro en eso, él no tiene ningún interés económico, y es una persona que creo que, al igual que muchos que también pudiesen darnos apoyo, van a sumar a favor de la causa peruana. En otro momento confirmó que en un plazo de 60 días el Estado peruano responderá a la Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación del Perú, pero aseguró que el pedido no tiene carácter vinculante. No es una posición de la ONU, porque lo vuelvo a señalar, es un documento que se nos ha hecho llegar y fue elaborado por expertos, pero no tiene un carácter vinculante ni con Naciones Unidas ni con ningún órgano adscrito a Naciones Unidas. A través del Programa Nacional de Bienes Incautados, Pronavi, el ministro de Justicia, José Tello, entregó a la Procuraduría General del Estado un inmueble en el distrito de Surco, que fue recuperado en el marco del conocido caso Lavallato.